hola hola les habla la biblia del furgol del furgol y en este vídeo vamos a hablar de la previa entre inglaterra e italia en la final de la euro 2020 o 2021 da lo mismo el año y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también recuerdo que nos pueden seguir en alguna de nuestras redes sociales o en todas en twitter donde dejamos los enlaces de nuestros directos y hacemos comentarios de algunos de los partidos en tiempo real también nos pueden seguir en nuestra cuenta de facebook donde compartimos nuestros vídeos y en la página de instagram donde dejamos fotos de las o de la pizarra también recuerdo que tenemos dos enlaces de nos pueden realizar alguna donación un aporte flow.cl patreon.com y entonces vamos a hablar de estos dos equipos que se enfrentan en la final recordemos que ya tenemos analizado a los dos equipos a los equipos anteriormente tenemos un vídeo que se llama inglaterra la prensa circense que es un vídeo de cuando inglaterra llegó al mundial estamos en presencia del mismo técnico más o menos los mismos jugadores y el sistema de juego es el mismo entonces solamente hemos actualizado un poco durante los últimos directos cómo se ajusta el nuevo equipo de inglaterra pero básicamente es lo mismo y en el caso de italia hemos publicado un vídeo que se llama así juega la italia de mancini y los dos enlaces de estos dos análisis van a quedar también en la descripción junto con el resto de los links que mencionamos anteriormente entonces vamos a comenzar con inglaterra recordar un poco su estilo de juego ok ellos juegan o gareth southgate juega con diferentes formaciones pero el sistema siempre es el mismo quizás lo más importante de mencionar de las diferentes formaciones o los diferentes parados es que a veces juega con línea de tres y otras veces juega con línea de cuatro ok algunas veces cuando él se enfrenta a equipos que juegan con línea de tres él también juega con línea de tres nos imaginamos que para tratar de equilibrar un poco el desarrollo del partido en el resto del campo ya pero la mayoría de las veces él juega con cuatro atrás y hemos dicho que su sistema ataque es un sistema que de organización que comienza más o menos en este sector de la cancha donde ellos van a llegar allí y van a comenzar a seguir esta trayectoria aunque tratar de realizar alguna organización por esta zona y si no pueden va a llegar al final y van a hacer lo que se espera o lo que se dice del estereotipo de un equipo inglés que es el centro y cabezas van a intentar eso y allí va a finalizar la jugada o si logran retener el balón lo van a intentar de nuevo o van a intentar de nuevo seguir la misma trayectoria entonces básicamente son lo mismo por los dos lados y por eso decimos que ellos tienen un ataque que más o menos forman allí una equis incluso ellos pueden empezar en esa dirección y cuando llegan aquí si no se consiguen con un ataque organizado ellos se vienen para acá y hacen un centro ok pero también puede ocurrir como hemos visto que es que llegan allí y si se da el ataque organizado entonces hemos hemos visto que entran mucho por esa zona por el frente y logran encontrar una buena oportunidad de gol por ejemplo hemos visto en el gol contra croacia y en otros goles incluso en algunas paradas de arqueros que quedan muy enfrente el delantero del arco ok porque esa es la trayectoria que ellos siguen entonces muchos equipos que se han dado cuenta de esto lo que han hecho es presionar a inglaterra en estos puntos aunque hemos visto que en algunos partidos derechamente los van a presionar allí y entonces inglaterra sigue intentando sigue intentando y se quedan sin ideas si no pueden superar esa zona de la cancha aunque en el último partido contra dinamarca dinamarca también usa esa misma zona para comenzar su organización aunque con un sistema diferente pero al haber tanta gente allí se creó digamos como un tapón que hay un tráfico allí muy muy denso y ninguno de los dos equipos podía transitar por allí como les hubiese gustado y si vimos que inglaterra atacó por el centro pero ha sido uno de los pocos partidos donde lo ha hecho generalmente ellos siguen intentando hasta tratar de imponerse en este partido quizás lo habían planeado que eso podía suceder y empezaron a atacar derechamente por el centro y por eso vimos muchas imprecisiones porque ellos no están acostumbrados a hacer eso entonces por eso vimos muchas imprecisiones en el caso de dinamarca también que fue ese partido como no podían utilizar por allí porque había mucho tráfico también intentaron por el centro y también se produjo digamos imprecisiones por parte de ellos ok entonces esa es una de las formas y en cuanto al sistema defensivo ya hemos dicho que cuando ellos los atacan ellos siempre te van a tratar de llevar hacia los lados y cuando ellos son atacados ellos te van a ir a marcar con el encargado de esa zona vamos a suponer que estamos en esta zona porque es la última línea ok vamos a analizar eso no lo vamos a analizar de más atrás pero es más o menos lo mismo aunque acá ya se hace más evidente por ser la última línea ellos siguen un sistema muy claro allí te va a marcar ese jugador el jugador que le toca de la zona y te va a tocar te va a venir un jugador para atrás que realmente no te va a tratar de quitar el balón sino aunque sí lo puede hacer sino que él lo que va a hacer es evitar que tú te regreses o que hagas un pase hacia atrás ya allí que hagas un pase hacia al lado donde te puede llegar a marcar otro jugador lo que pero eso es complicarte una vez que llegas allí en esa última línea de esa forma entonces habíamos dicho que el punto débil de este equipo ellos tienen un movimiento en el que una vez que te tienen allí ellos te pueden forzar a hacer un centro pero es un centro que vas a hacer un poco presionado así en el apuro y te puede salir mal aunque ellos también van a evitar que tus entres que porque le tienen mucho miedo y le tienen mucho temor a los centros porque eso es lo que ellos son buenos y se cuidan de no recibir lo mismo entonces una vez que tú estás allí si no haces el centro su punto débil es una vez que estás allí si tú logras si ok si la pasas para atrás ya eso no importa pero si tú sigues en el ataque ellos lo que van a hacer es que este jugador que está detrás se va a meter entre el lateral y el central entonces el punto débil de este equipo son tratar de entrar entre donde pensamos que va a ir a correr este jugador allí que generalmente es en la mitad de esta distancia ok y por allí entrar y hacer las jugadas organizadas y lo mismo acá vamos a suponer que vengo por allí y voy a entrar ok obviamente no voy a entrar solo porque me la va a quitar este este me va a presionar y este se puede meter estamos hablando más acompañado cierto ok que yo la pase o una cuestión así y luego este va a entrar para acá y yo voy a tratar de entrar en este pegacito de allí en este caso es todo esto allí es donde voy a tratar de entrar y hacer una jugada ok ustedes van a decir sí pero este jugador va a entrar si es cierto pero allí también voy a tener otros jugadores donde puedo hacer el pase de nuevo y entrar el gol y este jugador en realidad está esperando que uno de estos dos haga el trabajo pero da lo mismo que es lo que sucede ya allí estoy en el punto débil porque si entro con este si vienen estos dos y no llegan yo paso si vienen estos dos y no llegan no es que no llegan es que no simplemente no llegan es posible porque esto por eso estoy haciendo ese pase allí donde éste tiene la ventaja notoriamente el único que me puede detener es este ok pero este es el central si éste se me mete acá yo puedo tratar de entrar por acá ok o lo mismo ok puedo crear varios pases por ese por ese frente pero ese es el punto débil de este equipo debido a ese sistema que utiliza de hecho en el video de análisis de ese equipo de Inglaterra habíamos dicho que Inglaterra es uno de los sistemas más difíciles de conseguir goles ese es un video del me parece que del 2017 o del 2018 quizás es del 2018 y ahora este equipo de Inglaterra llevaba un montón de partidos sin recibir goles lo cual puede contar como otra de nuestras grandes profecías ok que habíamos dicho que a este sistema de Gareth Southgate es uno de los más difíciles de recibir goles entonces por allí va la cuestión entonces ahora vamos a hablar de Italia Italia juega con un 4-3-3 un 4-3-3 donde ellos ya hemos mencionado que su sistema defensivo es ir a la presión alta con 3 jugadores y con uno más que ya está más cerca dependiendo del el sector donde el equipo rival te va a ir a buscar vamos a tratar de colocar acá un 4-2-3-1 que es como juega Inglaterra la mayoría de las veces no es realmente un 4-2-3-1 es algo es algo así ok ya ellos tienen un jugador allí colocado donde necesitan hacer su organización pero vamos a dejarlo como 4-2-3-1 solo para simplificar y porque vamos a hablar en esta parte es de Italia además al haber ya analizado el sistema de Inglaterra y su sistema de parado realmente no es tan relevante quizás lo más importante de mencionar es cuando utilizan esta especie de 4-2-3-1 ya estos dos jugadores esa es su posición donde se ubican de manera inicial ok en ese sitio donde empieza su organización ya pero vamos a hablar es de Italia entonces Italia su sistema defensivo es comenzar la presión alta desde allí con un jugador que se acerca mucho donde está el balón y tres más que están más o menos en el mismo sector esparcidos para esperar el siguiente pase o la siguiente zona de salida y allí luego ellos pueden ir a presionar nuevamente ok y esa sería la primera fase del sistema defensivo de Italia luego viene una segunda fase donde ellos en esta área de la cancha no marcan ok una vez que el equipo rival logró sortear esos cuatro jugadores o ya llegó más o menos allí ellos ya no les interesa seguir la presión ellos lo que quieren es resguardarse atrás y comenzar la segunda fase del sistema defensivo entonces ya no necesariamente tiene que ser así este quizás baja más y estos son los tres delanteros ok entonces ellos regalan esta zona ellos allí no se meten contigo y luego una vez que llegaste allí ellos te van a ir a marcar generalmente en grupos de A3 en ese caso puede ser así o puede ser así y si vienen por el lado van a estar allí esos tres o esos tres ok y luego vemos que ellos no tienen una línea digamos un parado rígido donde ves una línea estricta o donde ves que se unen otras líneas y hacen una línea ellos no hacen eso ellos simplemente forman diferentes grupos generalmente de tres pero cuando no hay suficientes jugadores porque quizás en ese momento del partido están esperando una contra o recuperarse para el ataque son grupos así ok el que tiene la pelota más o menos ahí siempre van tres y luego con el resto del equipo los más cercanos hay tres y luego dos o puede ser uno y uno y si está más poblado ahí sí digamos bajan todos los jugadores derechamente entonces es un juego mucho de presión pero habíamos mencionado que ok son tres y son tres habíamos mencionado que debido a ese sistema estos dos jugadores como son los que les toca rotarse si el ataque empieza por allá desde allá arriba está allí y luego tiene que bajar y luego cuando llegan acá él tiene que ayudar acá a unirse al otro grupo de tres acá al grupo de cuatro lo mismo acá este quizás menos porque este si espera más atrás y solo se tiene que mover un poco para los lados estos dos jugadores son los que más se cansan en el equipo por lo tanto la parte que es la responsabilidad de ellos viene siendo el punto débil que son esos triángulos allí ok no necesariamente tiene que ser avanzado el partido cuando ya están más cansados puede ser puede ser antes ¿por qué? porque no solamente el cansancio es la responsabilidad de tener que ir de tener que bajar y de tener que estar presionando constantemente entonces no necesariamente es que oh ese es el punto débil ya al final del partido no es el punto débil siempre porque no es solo el cansancio sino la responsabilidad obviamente ya avanzado el partido el punto débil se hace más frágil pero eso vale para todos los equipos para todos los sistemas entonces no no puede ser un argumento ok es por la responsabilidad y porque tienen que mantener tienen que fijarse en muchas variables y en el caso del ataque es un equipo que ya explicamos que siempre va de forma vertical con iteraciones en diferentes sectores de la cancha entonces si nos basamos en eso podemos decir que en algún momento Italia va a conseguir dar con estos puntos débiles de Inglaterra que si bien son bien reducidos son bastante reducidos en algún momento una de esas iteraciones va a llegar por allí ok y si se dan cuenta o si se dan cuenta ya haciendo un análisis como el que estamos haciendo acá pueden simplemente intentar hacer eso durante todo el partido y pueden conseguir incluso más de un gol ok pero también Inglaterra en una situación así como lo pueden contrarrestar pueden hacer una línea de 3 colocar dos tapones y luego con los dos jugadores que van a quedar bien vamos a suponer que estos pueden ser 2 y 1 ok da lo mismo esta parte en este momento sino que ellos pueden jugar con 3 con 2 bueno en ese caso jugarían claro jugarían como con 4 3 más o menos un 3, 4, 3 en el fondo el movimiento defensivo siempre va a ser el mismo solo que si colocan estos dos pequeños tapones allí esta área se reduce más pero igual va a existir solo que si va a ser va a ser un poco más quirúrgica si es que Italia quiere ir por ese lado de todas formas recordemos que siempre pueden haber gol de corner de tiro libre siempre pueden haber gol de disparos de fuera del área y siempre puede haber goles que no tienen que venir por el punto débil del equipo donde simplemente el equipo rival impuso su estilo de juego o alguna individualidad desequilibró o alguna situación de partido que todo el equipo vaya a atacar una contra y todas esas situaciones es igual en el caso contrario además la otra forma de ganarle Italia o al menos de neutralizarlo es hacer lo que ya vimos que hizo España que fue quitarle la pelota si bien Italia había sido un equipo que había dominado sus partidos y había logrado ataques muy interesantes en el partido contra España estuvo dormido pero en realidad no hay una explicación táctica de por qué estuvo dormido fue porque España le quitó el balón entonces ellos al no tener el balón no pudieron realizar ninguno de esos ataques los pocos ataques que realizaron fueron de contraataque de contra donde si consiguieron el único gol que ellos convirtieron en ese partido y fue más o menos utilizando esta táctica o sea que al final si impusieron de alguna forma su estilo de juego en ese partido ok y en el caso de Inglaterra ellos tienen allí ese sistema donde van por esas zonas entonces también en algún momento se pueden encontrar con estos triángulos y también pueden conseguir algún gol ok de todas formas como son finales los partidos siempre se juegan algunas veces con precauciones extras y quizás se puede convertir en una en un partido donde sea muy la dificultad para conseguir el gol sea aún mayor de lo normal porque puede ser que Italia diga ok no vamos a presionar tanto arriba nos vamos a colocar más atrás o al revés nos vamos a colocar muy arriba y se le haga muy difícil a Inglaterra salir o que simplemente Inglaterra ok decida que va a priorizar tener un poco más la posesión aunque sin ataques tan profundos pero priorizar la posesión y hacer lo mismo que hizo España y luego tratar de encontrar el gol de alguna jugada ya muy elaborada más de lo normal entonces eso ha sido optado por este video por esta previa si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba y también lo pueden compartir así hay más personas ok se distraen un poco con esta previa antes del partido recordemos que vamos a dejar los dos enlaces donde analizamos profundamente Inglaterra a Gareth Southgate y a la Italia de Mancini acá en la descripción también no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierde nuestro próximo video nuestro próximo directo y se despide de ustedes la Biblia del Fútbol del Fútbol ¡Gracias!